Al presidente de la Asamblea de Antioquia, Santiago Martínez, le parece muy preocupante que luego de casi tres años de la administración de Luis Pérez, no se ha podido poner en marcha uno de los proyectos detonantes del gobernador, la Universidad Digital, que beneficiaría a 300.000 estudiantes. El horizonte tiene muchos nubarrones, porque el señor rector dijo aquí en la Asamblea que el año entrante tendríamos 1.000 estudiantes. Eso sería un fracaso total de un proyecto detonante tan maravilloso, tan ilusionante como la institución universitaria digital. Por su parte, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez aseguró que la administración departamental ha entregado los recursos necesarios para la Universidad Digital. Dice que si es cierto que el rector Darío Montoya dijo en la Asamblea de Antioquia que solo tiene proyectado beneficiar 1.000 estudiantes y que no sabe cuándo empieza a funcionar la Universidad Digital, deberá presentar su renuncia. Yo no puedo tener un rector en la Universidad Digital cuyo pensamiento sea 1.000 estudiantes. Me da pena decirlo, está pensando en pequeño y no nos sirve. El gobernador de Antioquia asegura que la institución universitaria digital debe ser masiva para que la educación superior le abra la puerta a los jóvenes del departamento.